Y el presidente del Partido Liberal Reformista, Amable Aristicastro, no descartó que esa organización acuda aliada a otras fuerzas políticas para las elecciones del próximo 2016. Precisó que es muy temprano para hablar del tema y que en su momento dará a conocer qué hará ese partido. En caso de que algún día tengamos que llegar a un acuerdo, porque después que existe el 50 más 1, nadie puede descartar, absolutamente nadie puede descartar los acuerdos electorales. Pero primero el partido tiene que fortalecerse, que la persona cree en nosotros, definitivamente, que no es un asunto para hacer acuerdos en aire acondicionado. Amable emitió la información tras encabezar una reunión de la comisión política de ese partido. En un hotel de esta capital.